El edificio del RIDEA en Oviedo acogió el 16 de diciembre de 2016 el acto de defensa pública de las candidaturas a la segunda edición de las primas Proof of Concept. Esta iniciativa público-privada apoya modelos de innovación abierta en empresas tractoras de la región. Este año el IDEPA se asoció con Industrias Lácteas Asturianas para cofinanciar las primas Proof of Concept. Con tal fin, ILAS se adhirió al convenio firmado entre el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo. El objetivo de las primas Proof of Concept es, por un lado, reconocer logros científicos de investigadores de la Universidad de Oviedo en temáticas recogidas como prioridades científicas en la Estrategia Regional de Especialización Inteligente, Asturias, RIS-3 y, por otro lado, apoyar la realización de una prueba de concepto que permita validar sus resultados en cuanto a aplicaciones de interés para la industria regional. Al acto se presentaron un destacado número de candidaturas, hasta 20, repartidas entre las temáticas de Sensores, 6 candidaturas, Biomedicina y Biotecnología Láctea, 4 candidaturas cada una, seguidas por Nanomateriales, Big Data y Fabricación Aditiva, 2 candidaturas cada una. El jurado, formado por representantes de la Universidad de Oviedo, de Industrias Lácteas Asturianas y del IDEPA, atendió las exposiciones realizadas por los investigadores, interesándose por los posibles beneficios e intercambiando impresiones. Una vez realizadas las presentaciones y tras la deliberación, el jurado seleccionó tres candidaturas. Membranas nanoporosas biocidas con actividad inhibidora de la formación de biofilms en puntos críticos del proceso de producción de la industria láctea, presentada por Felipe Lombó Brugos y Ana Silvia González, defendida en el acto público por Ana Silvia González. El jurado apreció el potencial innovador de la idea propuesta en cuanto al desarrollo de nanomateriales funcionales que actúen como agente inhibidor de crecimiento bacteriano en puntos críticos de un proceso de producción, dando respuesta a uno de los principales problemas de la industria agroalimentaria. Predicción de ventas de alimentos lácteos perecederos, maximize sales and minimize returns of dairy goods, presentada y defendida en el acto público por Emilio Torres Manzanera. El jurado valoró de la candidatura el interés de disponer de una herramienta que facilite la interpretación de los motivos de incremento o decremento de la demanda a corto plazo y la predicción de la demanda de productos perecederos. La prueba de concepto planteada se basa en la experiencia de los miembros del equipo de trabajo en el desarrollo de software estadístico orientado a los macrodatos, big data, la computación distribuida y de alto rendimiento y los sistemas de recomendación. Cristalización Eficiente de Lactosa Monohidratada Presentada por María del Camino Trobajo Fernández y defendida en el acto público por Rafael Mendoza Meroño. De este proyecto dirigido a la recuperación eficiente de alfa lactosa a partir de sueros lácteos, el jurado destacó el interés de profundizar en el conocimiento de los propios procesos de la industria láctea, tanto desde el punto de vista de las variables que intervienen, como por su orientación ambiental en cuanto a la posible disminución de los residuos que se generan. Cada uno de los premiados recibirá una prima dotada con 30.000 euros, cofinanciados por el Instituto de Desarrollo Económico e ILAS. Los equipos de investigación tendrán un año para desarrollar la prueba de concepto y mostrar los resultados obtenidos. La Asturias RIS III, cuya Secretaría Técnica la ostenta el IDEPA, fue aprobada por el Consejo de Gobierno en 2014 y marca las prioridades de I más D más I para la región en los próximos años en función de las temáticas en las que se han identificado competencias científicas, capacidades tecnológicas y retos. La Asturias RIS III, cuya Secretaría Técnica la ostenta el IDEPA, fue aprobada por el Instituto de Desarrollo Económico e ILAS. La Asturias RIS III, cuya Secretaría Técnica la ostenta el IDEPA, fue aprobada por el Instituto de Desarrollo Económico e ILAS.